Amén. Aplausos para el hombre, incluyendo a su esposa. No debería empezar por ella, pero ella es... ¿Cómo se porta el hombre? Se porta fantásticamente bien. ¿Cómo dedica el tiempo a la familia en medio de la campaña? Hace un equilibrio como podemos, ¿verdad? Ambos estamos trabajando juntos, pero es un hombre con una capacidad de trabajo extraordinaria. En una ocasión lo entrevisté viendo incluso su perspectiva empresarial, y de eso quería hablar. Aquí está su candidata a la vicealcaldía. ¿Me dijo su nombre? Ángela Enriquez. Ángela Enriquez. Y Evelyn, ¿no? Bien. Dígame algo. Ayer casualmente vi una idea que me pareció genial, fue este fin de semana, cambiando plásticos por arroz, por sacos de arroz. ¿Cómo se le ocurrió eso? Bueno, lo que queremos es descontaminar la ciudad y hay que educar la ciudad, pero no es a la brava, es paso a paso. Es una manera de mandarle una señal de que el plástico tiene un valor. Así es que nosotros, de hecho, antes regalábamos arroz, pero se nos ocurrió combinar una cosa con la otra, y ha sido un éxito. Ya van más de mil bolsas de plástico que hemos recuperado de la calle, y estamos limpiando la ciudad y descontaminándola, y mandándole un mensaje que no se mezcla, el residuo no se mezcla, porque eso es lo que hace que se daña. Así es que tenemos muchas buenas expectativas respecto a lo que va a pasar en la ciudad a partir de nuestra toma de la alcaldía en el 2018, en ese sentido. ¿Tres ejes esenciales de su propuesta de cara a la alcaldía para sus municipios? Lo primero es convertir a Santo Domingo Este en una marca ciudad. Para ello vamos a dividir la ciudad en cuatro cuadrantes. Un cuadrante turístico que estará el Faro a Colón, la Ermita, Nuestra Señora de Rosario, el Acuario, el Parque del Este, los Tres Ojos, el Puerto de San Susí, el Malecón, todo ello estará en el cuadrante del turismo para proyectar la ciudad como una ciudad turística que verdaderamente es. El segundo cuadrante, el cuadrante industrial después de la Avenida España, el Charledegor hacia el aeropuerto, porque es el lugar de mejor perspectiva y de mejor ubicación del país, conecta con Punta Caucedo, conecta con Samaná, conecta con el Este, conecta con el Sur, conecta con el aeropuerto, y eso permite que los industriales puedan enviar sus cargas a cualquier parte del país. El cuadrante comercial, que es este cuadrante donde estamos, Sabana Larga, Venezuela, Carretera de San Isidro, San Vicente de Pau, Charles de Gol, Carretera Mella, el Mercado, el Megacentro, todo esto, y los centros nocturnos de aquí, los repuesteros, los minas, todo eso, un cuadrante comercial para estimular el comercio. Y por último, el cuadrante gubernamental, donde vamos a poner la UAS, vamos a tener la Plaza de la Salud, vamos a tener edificios de oficinas gubernamentales, y vamos a tener el estadio de Santo Domingo Este, que no sabemos todavía si es para las águilas, para el diseño o para el escogido, pero lo vamos a hacer ahí. Si Dios lo permite. Bueno, las águilas, escúsenme que le interrumpa, las águilas, aguantamos dos estadios. Yo lo sé, yo lo sé, por eso es. Entonces, si Dios lo permite, vamos a tener... No, ya no estamos en el soto, no estoy más arriba. Vamos a tener en Santo Domingo Este un estímulo, gerenciar la ciudad para que haya más empleo, para que haya más oportunidades, y sobre todo para que tengamos más espacios de salud, porque mucha gente viene del este en busca de salud y tiene que pasar la ciudad. Ahora vamos a tener una plaza de la salud en Santo Domingo Este, si Dios quiere. Amén. Dígame algo, un tema que acompañó la anterior administración, la que todavía está vigente, es el tema de la recogida de basura. El actual alcalde de su propio partido, Manuel Jiménez, una de las decisiones que tomó fue asumir el ayuntamiento la recogida de basura. Incluso vi que hizo cosas importantes, a través de cámaras, pudo detectar gente que pasaba el camión, recogía la basura y venía atrás y tiraban otras cosas, y lo sometió. Yo creo que eso está bien. Hoy, la recogida de basura ya en las circuncripciones la mantiene el ayuntamiento, acaba de entregar una serie de camiones. ¿Usted continuará esa estrategia? ¿Vinculará al sector privado? ¿Cómo se hará la recogida de basura? Definitivamente lo más difícil es adquirir los camiones, y ya lo tenemos. Sin embargo, no es suficiente. Hay que trabajar un plan, se llama el Plan CIRU, Sistema Integral de Residuos Urbanos, que incluye, primero, educación para la población, un sistema adecuado de la recogida, un sistema claro de transferencia, un destino final de los desechos sólidos que envuelve otro sistema que no es vertedero a cielo abierto, sino el tema de los rellenos sanitarios y las plantas de valoración de residuos. El quinto paso, el tema del aseo, y el sexto paso es el tema del pago de ese servicio que tiene que financiarse, tiene que autofinanciarse. Así es que, sí vamos a mantener lo que estamos haciendo, pero vamos a agregar seis pasos más para robustecer, y esperamos en seis meses eliminar el tema de ese problema que tenemos en Santo Domingo Este, que es el tema de la basura. ¿Qué otro tema quedaría pendiente que usted le pudiera dar una solución definitiva a Santo Domingo Este? El tema de las inundaciones fuera de lugar, porque ciertamente el tema pluvial es más profundo, pero hay inundaciones que son producto de la falta de un filtrante o la falta de la limpieza de un invernal o de otro filtrante que ya existe. Ese tiene que ser un tema del pasado. Nosotros donde, esta es una ciudad que filtra muy rápido, o sea que realmente eso se puede resolver. De hecho, hemos hecho acuerdo con unas maquinarias que te permiten hacer un filtrante en cuatro horas, y eso nos va a permitir en los primeros 100 días resolver por lo menos 200 puntos de inundación, si Dios quiere. Usted habla rápido, habla preciso, me encantan las entrevistas, sí, muy bien, muy bien. ¿Cuándo tendría el apoyo de Manuel Jiménez de Iba Estazo? Ya, ya lo tenemos, mira Ángela ahí, esa es su emisaria, está aquí con usted. Ah, usted es la emisaria, bien, qué bien. ¿Y por qué la emisaria? Bueno, porque soy actual, soy actual, entonces estamos... Ah, claro, y usted continúa. Claro, con el favor de Dios, y con el voto de la gente que ya lo ha declarado por donde quiera que pasamos, se siente la algarabía, se siente el entusiasmo, y Santo Domingo Este ha declarado que su próximo alcalde será el pastor Dio Astacio, y su vicealcaldesa que continúa. Ya, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Continuidad del gobierno, continuidad del Estado, y también no queremos llegar allí a Céfalo, tenemos que llegar allí con personas que conocen lo que está pasando, y podemos lidiar con los problemas existentes y mejorar los futuros. No quería terminar sin antes decirte lo que es el plan PROA. Cada gran barrio de Santo Domingo Este va a tener una escuela que se llama Centro PROA Protección y Apoyo. Es un centro que va a tener 10 escuelas, una escuela para niños con discapacidad, una escuela para envejecientes, una escuela para mujeres, una escuela de música, una escuela de inglés, una escuela de emprendimiento, una escuela de natación arriba, un centro de servicios públicos. En fin, es un centro donde se convertirá en la verdadera atracción del barrio, porque Santo Domingo Este es muy grande, muy disperso, y si ponemos una escuela allá y dejamos los niños aquí sin escuela, el objetivo es que un niño antes de llegar a los 12 años pueda saber inglés, pueda tocar un instrumento y pueda saber nadar. Eso va a cambiar la matriz educativa de nuestra ciudad, y en cuatro años esperamos entrenar por lo menos 4 mil niños, no, perdón, 40 mil niños, lo que va a representar 40 mil niños que saben inglés, 40 mil niños que tocan un instrumento, 40 mil niños que saben nadar. Esos niños jamás van a ser delincuentes, jamás van a poder delinquir, porque le vamos a cambiar la vida antes de los 12 años, si Dios quiere. Una última pregunta, ¿con qué dinero va a ser todo eso? Excelente, me encanta esa pregunta. Cuando te hablé del turismo, ahorita nosotros proyectamos recaudar por lo menos 36 millones de dólares extra en materia de turismo, porque los turistas están ahí, porque este año, este mes solamente van a llegar 109 cruceros a la República Dominicana, de los cuales vamos a recibir más de venta aquí en el puerto de San Susi, y todos esos turistas se van a Santo Domingo sin que nosotros nos aprovechemos. Lo primero y lo segundo, estimulando el presupuesto que ya nos toca, porque el presupuesto de educación de esta ciudad lo puede estimular el ayuntamiento, el presupuesto de salud lo puede estimular el ayuntamiento, el presupuesto de seguridad, todos esos presupuestos a nosotros como alcalde y como gerente de la ciudad nos corresponde estimular y reclamar lo que se han aumentado en favor de nuestros municipios. Qué bien, miren, y lo tienen bien cuadrado. Pues nada, ahí está la propuesta, su cinta rápida y directa. Cuando se escucha así es porque evidentemente está trabajada, está pensada, está madurada, no solo por él, él puede llevar el liderazgo, sino por todo un equipo que le acompaña, que aquí está parte de su equipo, incluyendo a su diestra, a su esposa, y a su siniestra a la candidata vicealcaldesa, hoy vicealcaldesa de Santo Domingo Este. Desearle muchas cosas buenas, suerte, suerte en los comicios del próximo mes de febrero, ya están ahí a la vuelta de la esquina. Desearle feliz Navidad y próspero, próspero 2024. Que Dios bendiga la ciudad de Santo Domingo Este con salud, prosperidad y vida, y que Dios bendiga al pueblo dominicano y a nuestro presidente Luis Abinader. Amén, que así sea.